Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestro curso de ciencia y ambiente y nuestro tema es el sistema endocrino. El sistema endocrino se encarga de mantener los equilibrios químicos necesarios para que todo nuestro cuerpo funcione correctamente. Este sistema está formado por las glándulas endocrinas ubicadas en distintas partes del cuerpo, produciendo hormonas que van a regular los procesos metabólicos, es decir, son responsables de mantener equilibrados los niveles de las sustancias que determinan el correcto funcionamiento de todos los tejidos y de todos los procesos del cuerpo. Las glándulas denominadas endocrinas vierten las hormonas al torrente sanguíneo para que se dirijan a la zona del cuerpo que deben de controlar. Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo que transmiten la información que controla el ritmo al que funcionan los procesos y órganos del cuerpo. Entonces, entre las principales glándulas tenemos el hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, pranquias, ovario y testículo. Estas son las principales glándulas endocrinas. Ahora empezamos a explicar. El hipotálamo, aquí estamos observando. El hipotálamo es una estructura, dice, que se ubica en la base del cerebro. Acá está, en la base del cerebro. Produce dos hormonas que tras almacenarse en hipófisis actúan directamente sobre otros tejidos, que es la antidiurética y la oxitocina. Ahora, la hipófisis, ya acá, la hipófisis y el hipotálamo trabajan los dos en equipo, ya que este último órgano actúa como puente entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Ahora, aquí tenemos al hipófisis. Miren, es esto de acá, este pequeñito. ¿Y qué es la hipófisis? Llamada también pituitaria. Tiene forma ovoide y mide 6 por 12 milímetros. Se ubica en la base del cerebro colgando mediante un pudúculo del hipotálamo. Está formada por dos lóbulos, el anterior y el posterior. La hipófisis controla el funcionamiento hormonal de las glándulas tiroides, suprarrenales y las gónadas, influyendo directamente en el crecimiento, la maduración y la reproducción. Por eso es conocido como la jefa de las glándulas. Entre las hormonas que elaboran tenemos la hormona del crecimiento, la hormona prolactina, la hormona estimulante de la tiroides. Mire qué importante es la hipófisis. Ahora nos vamos a la siguiente glándula, que es la tiroides. La tiroides es esta. Toda esta glándula es tiroides, glándula tiroides. ¿Ya? La tiroides es una glándula situada en la parte anterior del cuello. Es la glándula endocrina más grande del cuerpo. Está formada por dos lóbulos, derecho e izquierdo. Claro, aquí está el de, miren, aquí está el derecho, ¿no? Derecho e izquierdo, ¿no? Derecho e izquierdo. ¿Ya? Son dos. ¿Ya? Entonces, perdón, ya están unidos mediante una porción estrecha, dice, oísmo de forma similar a una mariposa, ¿ya? Ahora, tiene las siguientes funciones, ¿ya? Esta glándula de tiroides. Aumenta el metabolismo, lo que provoca mayor producción de calor. Estimula el crecimiento y el desarrollo corporal. Produce la hormona tiroxina y calcitonina. El excesivo funcionamiento de la tiroides provoca bocio. Por el contrario, la producción deficiente de las hormonas producen el cretinismo y el mixedema. Ahora nos vamos a la glándula siguiente, que es la paratiroides. ¿Cuál es esa? Son estas. Estas glándulas que estuve pequeñitas, como tipo de bolitas, esas son las glándulas, mira, ¿ves? ¿Ves? Esa media color amarillita. Estas dos son las glándulas paratiroides. ¿Y qué cosa es eso? Se ubican detrás de la tiroides, son cuatro glándulas ovaladas del tamaño de una semilla de manzana, que se localizan sobre la pared posterior de la tiroides y tienen una función complementaria a ella, porque producen una hormona llamada paratormona, que regula el metabolismo del calcio y el fósforo del organismo. Ahora tenemos las siguientes, las glándulas suprarrenales, ¿ya? O adrenales. Son dos pequeñas glándulas de forma triangular ubicada sobre los riñones, ahí lo estamos viendo. Entre las hormonas que producen secreta la adrenalina, que le prepara al organismo en situaciones de emergencia, ¿no? Te prepara, te avisa. La siguiente glándula es el páncreas. Mira, acá está de color amarillo el páncreas, ¿ya? El páncreas es el órgano glandular blando de 10 a 15 centímetros de longitud ubicado detrás del estómago. Su función es segregar dos hormonas, la insulina y el glucagón, regulando la concentración de la glucosa en la sangre. Así que, niños, esto es el páncreas. Aquí está más cerca, este amarillito, ese es el páncreas. Ahora nos vamos a la siguiente glándula, que van a ser los testículos, los testículos. Son dos glándulas, dice, que se concentran en una bolsa de piel y músculo denominado escroto, ¿verdad? Ahí estamos viendo los testículos, son dos esas bolitas, ¿ya? Los testículos, dice, producen la hormona testosterona, responsable de los caracteres sexuales primarios y secundarios del hombre. Entonces, aquí está. Estos son los testículos, estos dos. Ahora, la siguiente glándula, también son los ovarios. Aquí está, mira, ovario y ovario, también son dos. ¿Y qué hacen? Vamos a ver los ovarios. Son dos glándulas que se encuentran en la pelvis y tienen forma de almendras. Producen las hormonas estrógeno y progesterona, que se encargan del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la mujer y de la preparación del útero para la recepción del óvulo respectivo. Entonces, niños, esto fue nuestro sistema endocrino, ¿ya? Bueno, niños, cualquier consulta, una llamadita, un mensaje. Y nos estamos viendo hasta mañana. Bendiciones.